Llovía torrencialmente en la estancia del cedrón, y como adornando el fogón, estaba tuita la gente. Viejo, un viejo de repente, les voy a contar un cuento, ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía, esas que Naiten sabía, y que yo les diría al momento. Y si escucha cada cual con espíritu sereno, verán como un hombre bueno, llegó a hacerse criminal. Allá en mis tiempos de mozo, y perdón en la distancia, sucedió que en esa instancia hubo un crimen misterioso. En un alazán precioso cayó allí un desconocido, alto, bajo y bien plantado, que al hablar con el patrón, quedó de espión en la estancia, siendo después muy querido. A poco tiempo nomás el amor lo picoteó, y el mozalbete casó con la hija del cabalaz. Y todo marchaba el compás, el aliche y el amor, y para felicidad mayor, Dios les mandó un niño más lindo que una flor. Y así pasaron los años, muy felices en su chosa, ella alegre y buena moza, y él fuerte y sin tecitaños. Pero motivos extraños vinieron, y la razón deshizo del mocetón, sus más preciados anhelos. Y el fantasma de los celos, se clavó en su corazón. Aguantó el hombre callao hasta dar con la evidencia, y dijo que tenía una volada, para irse a llevar un canao, y que era una buena volada, para volarse de casa. A la una de la mañana, justamente al otro día, convertido en fiel humana, llegó el hombre de repente, de un golpe echó la ventana a mil pedazos, y avanzando a varios pasos, vio que su único amor, descansaba en otros brazos, cayó un cuerpo, luego el otro, ni un quejío, ni un lamento, salió de la habitación, y para cumplir con su misión, los enterró a los dos juntos, donde hoy se encuentra el cedrón. Aguantó, dijo un paisano, si es verdad lo que habla el viejo, ese es un macho canijo, yo le besaría la mano, manda y besala, hijo, porque yo fui quien mató a su madre, desgraciada, porque en una mala jugada, con otro hombre la encontré. Hizo bien, tata querido, dijo el hijo sin encono, venga padre, venga padre y lo perdono, por lo mucho que ha sufrido, pero a la tata le pido, que no la maldiga más, que si fue mala y audaz, por mí perdona la madre,